Lo que sería un día productivo para el señor José de la Cruz Merlo Celaya y el negocio de Nakata Males para el que elaboraba se tornó trágico, pues nunca se imaginó que durante su viaje para la elaboración de este platillo típico acabaría perdiendo la vida luego de ser embestido por un vehículo cuyo conductor no se percató que este iba delante suyo. El hecho tuvo lugar a eso de las 6 de la mañana de este jueves de los semáforos del mercado mayoreo dos cuadras hacia el oeste. El señor de 68 años iba a bordo de su triciclo y regresaba del molino con la masa ya lista para preparar los Nakata Males. Circulaba con dirección oeste a este cuando se dio el impacto mortal que nunca vio llegar. Supuestamente, Fernando Suárez Olivas, de 32 años, conductor del carro, iba discutiendo con su acompañante razón por la cual se distrajo y no logró observar que delante iba el ahora fallecido, provocando la tragedia que lo tiene en una celda del Distrito 6 de la capital. Las personas al ver lo ocurrido trataron de auxiliar a don José de la Cruz, pero el golpe recibido fue de tal magnitud que la muerte fue de manera inmediata. Agentes de tránsito y de investigación de la Policía Nacional se hicieron presentes para iniciar con el debido peritaje e investigar la veracidad de las hipótesis conocidas en el lugar. Serán estos los que determinen la verdadera causa de este percance vial, en el que nuevamente una persona acaba perdiendo la vida, la que se une a la cifra de fallecidos en accidente y contra lo que la entidad del orden batalla arduamente, a través de planes y campañas tratando de generar conciencia principalmente en los conductores a la hora de estar tras un volante. Con imágenes de Ronald Reyes, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.